Tomando en cuenta aspectos positivos y otros no tanto del mercado regional ubicado en Guanacaste, propiciaron dudas de cómo proceder con un proyecto similar que se quiere hacer en Osa, aquí en la zona sur. La idea sería que existan más mercados regionales que permitan a los productores tener aún más cerca dónde llevar sus productos. Estamos en un tema absolutamente agrícola con el ministro de Agricultura y Ganadería, con los alcaldes de la zona, discutiendo sobre el mercado regional y hacerlo cada vez más local, en donde a los productores se les vuelva más cerca la posibilidad de comercializar sus productos, de atenderlos y que también tengan un destino final. Yo creo que eso va a dinamizar la economía, va a generar mejor empleo y sobre todo va a dignificar la actividad agrícola que en estas zonas es tan vasta. Un mercado en Buenos Aires de Punta Arenas es uno de los puntos que se quiere impulsar y que se lo hicieron ver al presidente Carlos Alvarado en su más reciente visita al cantón de la zona sur. La propuesta inicial obviamente era de un mercado regional ubicado en una propiedad que existe en Osa. Existía la posibilidad de tener financiamiento externo similar a lo que ocurrió en la provincia de Guanacaste, pero también precisamente recibiendo las impresiones de la operación que tiene Guanacaste, no quisimos cometer algunas impresiones que se están dando allá que dificultan, sabiendo las distancias que tienen nuestros cantones. La idea más bien es hacerlo más local, un pequeño mercado por así decirlo, donde los productores del cantón de Buenos Aires tengan cada vez más cerca su centro agrícola y los otros cantones también. Y es que toman muchos aspectos en cuenta para las mejores decisiones pensando en los productores y sus cosechas. Los tiempos de traslado es fundamental, comentó Viales. Este mercado regional es un poco adaptado a las condiciones que se tienen y no tanto una sola infraestructura regional que va a duplicar los costos de traslado, de enfriamiento y demás, y esa es la propuesta que se está manejando. Aquí con los jerarcas estamos valorando estudios para ver si es la opción correcta y yo esperaría pronto tener no solamente el proyecto presentado, sino listo el crédito en la Asamblea Legislativa para poder darle obviamente primer y segundo debate y que sea ley de la República. Este mercado regional es una de las grandes propuestas que se viene impulsando desde tiempo atrás.